Mi nombre es Matías Najle y esta noche estamos grabando lo que nosotros llamamos Precapow. Precapow es generalmente unos días antes del programa, nos juntamos a grabar todas esas cosas fantásticas que se escuchan bien hechas. Grabamos generalmente los martes, se edita el miércoles y el jueves y el viernes sale todo, solo debajo. Podemos usar el mismo remate que el anterior, adiós, ahí viene el patiño, otra, ahí viene el patiño. Estamos haciendo una parodia de Avatar que es 3D también, sin embargo la trama está un poco más vinculada con lo que es la misión de Precapow en este plano de la vida. Pero nos podes mostrar un poco como está quedando el trabajo, en que están... Jake Zully, que él estaba en silla de ruedas porque le habían roto el orto y ahora tiene un Avatar en el Face y agrega gente y Facebook lo bloquea porque agrega gente y la gente no lo acepta, no acepta como dice. Habla mucho de la discriminación, nosotros estamos muy a favor de todo este tipo de cosas, de la discriminación. Gracias por ver el video.